Cuando somos empáticos estamos en resonancia con los sentimientos de otra persona o de otro animal, como el miedo, la tristeza o la alegría. Ciertas células nerviosas de nuestro cerebro, llamadas las neuronas espejo, están implicadas en esto. Estas neuronas espejo fueron descubiertas en la década del 90 por un grupo de investigación italiano en Parma. Los científicos en realidad querían averiguar cómo se planifican los movimientos en la cabeza y por lo tanto colocaron un electrodo tan delgado como un cabello en el cerebro de un macaco y arrastraron cuáles células nerviosas se activaban cuando tomaba diferentes objetos. Descubrieron que en el cerebro del animal se disparaba la misma neurona cuando el investigador tomaba una pasita que cuando el macaco mismo la tomaba. El cerebro del primate reflejaba lo que el ser humano estaba haciendo. Pero esta capacidad tenemos que aprenderla. Los bebés todavía no pueden ver dónde está el límite claro entre ellos mismos y su entorno, por ejemplo con su madre. Sin embargo, al llegar a la edad de los 3 o 4 años, comienzan a consolar a su madre cuando está triste porque pueden percibir los sentimientos. En un principio este descubrimiento de las neuronas espejo provocó un verdadero escándalo en la comunidad científica y se creía que la fuente de compasión se ubicaba en la cabeza. Hoy en día se tiene más objetividad al respecto y la tarea más importante de las neuronas espejo que también muchos animales tienen en diversos grados parece ser el análisis inconsciente de los patrones de movimiento y de este modo se está preparado para la cooperación. Esto funciona incluso cuando lo que se refleja son acciones realizadas por un robot, es decir, en una situación en la que la compasión debería ser intrascendente. Aún así hay algunos fenómenos que todavía resultan extraños e inexplicables. Las neuronas espejos no reaccionan a las pantominas ni a los gestos sin sentido. Pareciera que ellas o sus redes nerviosas solo están programadas para responder ante sentimientos reales. Al respecto hay críticas y euforia porque el papel de las neuronas espejo que ahora también se han descubierto en otras regiones del cerebro distintas de las motoras está lejos de entenderse del todo. Si bien estas neuronas espejo son la base para el comportamiento social ellas mismas no transmiten entendimiento sino que son parte de un sistema multicapa de neuronas que en última instancia conducen a la empatía. Así que la compasión es una de las motivaciones más importantes para tratar con otras personas, ¿no? bien y está reflejada en esto de las neuronas espejo.